Buenas noches jóvenes, quiero que hagan una pelea limpia, ok, ustedes son profesionales y tienen que actuar como tal, no golpen la nuca, no golpe bajo, no usen los codos, no golpen, no usen la cabeza para golpear, tiene que oír la voz del mando del árbitro, cuando diga stop, tiene que parar, break paso atrás, pregunta, pregunta, choque a los guantes que gana el mejor, ahí tenemos el frente a frente, Giancarlo Santana, Marco Acevedo, tenemos a Giancarlo Santana con 22 años, 5'9 de estatura, 69 de alcance, postura derecha, Marco Acevedo 28 años de edad, 5'9 de estatura, 67 de alcance, postura zurda, Franklin, así es, este muchacho Giancarlo Santana, hay una gran expectativa con relación a él, está proyectado a ser una de las grandes figuras del goceo dominicano, pero él tiene que demostrar que eso puede ser así y tendrá de frente a un rival que es de suponer, Giancarlo, que lo pondrá a trabajar, un goceador mucho más experimentado, que conoce más el ring, pero para usted ser grande, tiene que pasar ese tipo de compromisos. Eso es así, tuve la oportunidad de entrevistarlo durante el día de hoy, le pregunté que podíamos esperar hoy, su respuesta fue, es un peleador escurridizo, no se atrevía a vaticinar un knockout, sino que él sabe que es una pelea difícil, porque ante sí, tiene un peleador veterano y escurridizo. Así es, así es, vamos a ver el comportamiento de esta joven promesa del goceo dominicano, Giancarlo Santana. Franklin, para muchos, o para algunos, posiblemente el prospecto, ¿verdad?, de los prospectos más importantes de la República Dominicana. Bueno, está llamado a ser así, tú sabes que en la República Dominicana hay una gran cantidad de prospectos, pero no hay duda de que él pinta bien, como se dice, y yo creo que esta es una buena radiografía para él, uno aquí puede ya más o menos ver, porque como te dije, este Marco Acevedo, es un goceador experimentado, ha peleado con buenos goceadores, bueno, ahí, muy bien, y lo va a poner a trabajar. Sí, pasó muy bien, oh, muy buena recta ahí, pasó muy bien el golpe Giancarlo Santana. Ahora, no hay duda de que es un muchacho que tiene muchas condiciones, y hay que, hay que aprenderse este nombre, hay que darle seguimiento, las condiciones están ahí. Sí, hoy, una, su prueba más importante. Giancarlo Santana, el peligroso en español. Sí, señor. O el peligro. Tiene que tener cuenta con, tiene que tener cuenta con este veterano, con la cabeza, a los codos, mira, mejor no podía ser, ¿eh?, enfrentarlo a este muchacho con, este es apenas su cuarta pelea. Sí, mientras que Acevedo tiene alrededor de 27, 29 combates ya como profesional. No, e incluso ha peleado a nivel internacional, ya te decía que es una gran prueba. Ahora, lo que sí me gusta, aparte, yo sé de su calidad, ahora, es un goceador que atrae público, fíjense ustedes cómo está la gente. Y todo el mundo de pie, es la expectativa. Muy buena mano por parte de Giancarlo Santana. Bien confiado en sus habilidades, estos peleadores cuando confían demasiado en sus habilidades tienden a bajar las manos. No cubrirse cuando su oponente tira, solamente da un paso atrás. Mira, él tiene tres knockouts, no deja de ser importante que él pueda caminar una buena cantidad de asaltos trabajando, esto son cosas que ayudan, eso es parte importante en el proceso. Obviamente, no significa eso que se lleve un golpe. Buen asalto para Santana. Buen asalto a ambos, también Acevedo se mantuvo bastante activo, ahí estamos viendo con esa recta. Como pasaba los golpes y lanzaba muy buenas combinaciones Giancarlo Santana. Así es, así es. Esta es la esquina de Santana. Se ve tranquilo, riéndose, se está disfrutando este combate, el Dangerous Santana. Bueno, vamos para el asalto número dos, muchas expectativas. Esto está lleno a toda capacidad aquí en el Chola. Usted lo está viendo a través de WAPA Televisión para todo Puerto Rico y gran parte del mundo. Comenzamos este segundo asalto, Franklin, 3 y 0 para Giancarlo Santana. En 11 y 12 para Marco Acevedo, combate en las 135 libres. Y señor, peso ligero, tú sabes que esa fue la división donde República Dominicana consiguió su primer campeón. En los puños de Carlos Teo Cris, precisamente ante un puertorriqueño, Carlos Ortiz. 1968. Estamos viendo cómo Giancarlo saque esas manos bien rápido. Es un boceador con muy buena velocidad de mano. No, definitivamente es un boceador de muchas cualidades. Es cuestión de tiempo, de que él se vaya poniendo. Por eso yo he dicho y lo reitero de que este tipo de prueba es bastante importante. Como pasa los golpes, se baja, amarra. O sea, luce un boceador bastante joven, apenas 22 años, pero luce con experiencia. Y es el dominio que tiene en el ring, lo hace ver así. Definitivamente eso es así. Buen golpe de encuentro ahí que conectó. Ya te decía, aquí estamos viendo lo que hemos dicho, o sea, lo está poniendo a trabajar Marco Acevedo. Giancarlo Santana, se ve un peleador de 20, 25, 30 combates. Un boceador bien maduro en el ring. Sí. Un boceador con muchas habilidades. Y como tú dices, tiene un gran futuro en el boxeo. Ok. Eso es así. Un buen reto ahí. El reto ha sido uno de sus principales golpes. Bueno, es que a los surdos le gana precisamente con ese golpe. Yo te voy a decir algo, yo lo veo jugando con su rival, realmente. No, no, no hay duda de que... Mira cómo pasan los golpes. Un buen reto. Un buen reto. Otra vez. Cada vez que quiere le pegue el resto. Sí. Por eso te digo, está como si estuviera jugando. Sí, sí, sí. Una vez. Lo pone a fallar, le conecta. Lo decía, poniéndolo a fallar. Tres golpes, cuatro golpes pasó. Cinco golpes. En un momento acaba de pasar Giancarlo Santana. La verdad es que estamos en presencia de un buen prospecto, del boxeo dominicano. Bueno, se amarra Marco Acevedo. Este muchacho en la pasada edición de boxeo. ¡Oh, tremenda mano derecha de parte de Giancarlo Santana! Y lo sintió. Otra vez. Otra mano derecha. Otra mano derecha de parte de Giancarlo Santana. Pero ahí sigue hacia adelante Marco Acevedo. ¡Eh! ¡A la lona! ¡Calla la lona! O sea, se está poniendo de pie Marco Acevedo con dificultades. Bueno, ahí está Miguel Cotto. Y se acabó el asalto. Se acabó el asalto. Y mira, yo pienso que tomando en cuenta, ojalá podamos tener a este muchacho. Digo, si es que finalmente gane el combate. Ahí, miren cómo pasa los golpes. Y esa derecha ha estado toda la noche. Y muy precisa. Sí, el resto ha sido su arma principal. Mira, diérenlo ahí. Cada vez que quiere, se lo conecta. Espectacular, de verdad que sí. Sí, no hay duda de que... Buen manejo, buen trabajo en la dirección de la cámara de los amigos de Dedo. Esa partecita, si merece mi crítica. Yo creo que nunca es bueno como fase de tu adversario. No, claro que no. Pero claro, hay que entender que un muchacho bastante... Es el calentón también de la pelea. Sí, claro. Con el balonceto, cuando te da un tapón, me doquea, que grita. Así es. Pero, como tú dices, para unas personas puede parecer la arrogancia, la prepotencia. Sí, exacto. No, pues yo lo digo partiendo de que él tiene mucho público. Claro. Y obviamente hay público de todos los niveles. Y hay gente que yo estoy seguro que no ven bien eso. Sí, eso es así. Pero eso es parte del show también. Vamos para el asalto número 3. Este es el penúltimo round. Recuerden que esta pelea está pactada a 4. El prospecto, Giancarlo Santana. 3 y 0 buscando hoy su cuarta victoria. ¿Estará pensando en un knockout? Ahí está la derecha. ¿Estará pensando en el knockout? Yo creo que sí. Yo creo que ya está buscando la manera de cerrar el show. Pero no me gusta, o sea, el knockout sale solo porque entonces ahí puede venir un cabezazo. Fíjate cómo, mira, 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 observaste. O sea, le tiró en la cabeza a Acevedo. Tiene que tener cuidado. Tiene que coger la cosa con karma. Mira. Sí, debe seguir el mismo ritmo que tenía en el asalto anterior. Con la distancia. Yo creo que su esquina de... Bueno, güey. Sí, señor. Pone rodillas, Marco Acevedo. Y a parecer yo creo que esto se acabó. Se acabó. Knockout. El knockout llegó sin forzarlo mucho. Giancarlo Dejiru Santana. Knockout en el segundo asalto. Mejora 4-0. Y cuatro knockouts. Y aquí está la romana al son del dembow. Gracias, señor. Ojalá poderlo tener a este jovencito. Giancarlo Santana. Una victoria importante. Por knockout. Vence a Marco Acevedo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!